Música Que vienen a decirme a mi Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Y puedo equivocarme Les es muy fácil difamar Sin importarles nada Solo les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama A Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Música Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejé en la maricada Música 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 Música